Buenas tardes, bienvenidos al Centro Sefarad Israel desde casa y la conferencia de hoy que se titula Preciosos y preciados objetos, historias del expolio nazi de artes decorativas en las colecciones Gilbert y Efrussi. A pesar de los años transcurridos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, las trágicas consecuencias de la persecución de los judíos de Europa siguen sin estar superadas en muchos aspectos. Si bien es verdad que existen muchas investigaciones, muchos documentales e incluso películas sobre el expolio del arte por los nazis, el hecho es que aún siguen sin estar resueltas muchas cuestiones sobre la dispersión de los bienes culturales de los judíos que fueron sistemáticamente no solamente perseguidos, sino también expoliados entre los años 1933 y 1945 en toda Europa. Así se estima que aún quedan miles y miles de objetos sumergidos en algún lugar sin haber sido identificados ni devueltos en el mejor de los casos a sus dueños, pero normalmente a sus descendientes o familiares. Lo que a mí me impresiona de la historia del expolio nazi es que nos muestra hasta qué punto llegaron los crímenes de los nazis y sus colaboradores. Es decir, nos muestra la magnitud del holocausto. Y también me impresiona que las obras expoliadas mismas que se han convertido hoy, cada una de ellas en testigo de lo ocurrido. Cada obra tuvo un dueño o una dueña, un lugar en donde estaba colocada o expuesta, ya sea en el salón de una casa o como parte de una colección en un museo. A través de ellas, el estudio de su destino durante y también después del holocausto, podemos por lo tanto avanzar un poquito más en el intento de comprender la magnitud del crimen que supuso el holocausto y sus consecuencias. Para este estudio contamos hoy con la conferencia a cargo de Alba Carvallera. Alba es licenciada en Historia del Arte y posee un máster en Artes Decorativas e Interiores Históricos de la Universidad de Pakenham. También posee formación en Historia de la Joyería en Occidente por la Escuela de Artes y Antigüedades de Madrid. Sus intereses están ligados principalmente a la cultura material y visual y ha participado en la recuperación de piezas de patrimonio histórico y ha colaborado con numerosas editoriales especializadas en arte. Es un honor contar hoy contigo, Alba, y te paso la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias por esta presentación tan generosa y tan excepcional. Y ante todo lo primero que quiero hacer es agradecer a ti y a todo el Centro Cefaraz Israel la oportunidad que me habéis brindado. Es un honor y un placer poder compartir una hora de la tarde de hoy con vosotros. Quiero hacer también una mención especial a Israel Doncel por todo el apoyo que me ha brindado estos días y a Paula Mayoral por su entrevista para Radio Nacional Vegetto, altamente agradecida. Vamos a, durante aproximadamente unos 40 o 50 minutos, vamos a hablar de artes decorativas durante el periodo del espolio nazi. Es una charla que irá en dos direcciones y abarcará la visión del valor histórico y también la visión del valor artístico de las piezas. Es una narración muchas veces poco habitual en los museos y sobre todo en los museos que están fuera de la zona sensible como es Alemania y Austria. Pero desde hace un par de décadas, hacia aquí, los museos norteamericanos y sobre todo los museos ingleses han comenzado a desarrollar una sensibilidad ante este tema, que es capital y que yo espero que haya una gran ola de concienciación no solamente para los museos, sino también para el público. Dicho esto, me gustaría comenzar con la conferencia y antes de entrar a hablar de los objetos, me gustaría dar una breve introducción sobre lo que es en sí, antes de que lo que es la procedencia, el motivo de la charla. Me gustaría explicar por qué he elegido preciosos y preciosos. La primera palabra está pensada en relación a la finalidad casi estrictamente estética de los objetos y preciados es sinónimo de valioso y esto tiene que ver con que no solo fueron objeto de expolio las pinturas de famosos artistas, sino que también las artes decorativas se convirtieron en bienes preciados que conquistar. Algunos de los objetos más bellos jamás creados y pensados fueron arrebatados de manos de familias judías. En la actualidad, y gracias a la labor de investigación de profesionales del cuerpo museístico, podemos conocer algunas de las historias ocultas detrás de estas piezas. Como les decía hace unos momentos, antes de comenzar a hablar sobre estas, quiero definir qué es la procedencia, porque no es un término muy habitual. Los objetos tienen una vida desde el momento en que son creados y la procedencia traza su biografía. La procedencia es la vida de los objetos dueños envueltos en uno. La procedencia se ha utilizado, no es algo habitual, pero no en este plano. Se ha utilizado sobre todo en las casas de subasta para exportar valor a algunas piezas. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si en una subasta una pieza de mobiliario procedía de la corte del 2014, esto garantizaría un precio final en el cierre muy alto, a veces estratosférico. Y en estas cuestiones sí que se ha utilizado la procedencia. Pero en el plano en el que le vamos a abordar en la tarde de hoy, se encamina más hacia un nivel ético, hacia una historia de la propiedad. En el caso de los objetos que veremos, veremos cómo en los últimos tiempos, debido a diversos factores, ha habido una tendencia hacia una mayor sensibilización para conocer las historias. ¿Para qué se emplea esa disciplina? Ha utilizado esta portada de Provenance, que es el término de inglés, que está ocultando un cuadro para hablar un poco de esta tendencia en los museos fuera, ya digo, de la zona sensible. Es una disciplina que tiene menos de 20 años y la figura del conservador de procedencia es algo prácticamente nuevo en España, no se conoce. Y hablaré luego del caso de Victoria Nalbert, porque es el primer museo inglés que cuenta desde hace dos años con un conservador de este tipo. Eso ya les digo, es una disciplina muy reciente y es muy raro tener una procedencia completa para un objeto. Con lo cual, esta tarea detectivesca a veces solamente se puede elaborar por tramos. La investigación de la procedencia ayuda a garantizar que los museos coleccionen de una manera ética y legal. Esta es la portada de un libro que se llama Provenance, No Alternate History of Art, y es un libro que es accesible online. Lo he dejado aquí por salir después de esta charla. Bueno, pues le despierta el interés. Está hecha por el Museo Getty, es de libre acceso y cuenta la historia de la procedencia de una manera muy amplia y no solamente enfocada al espolio nazi. Yo creo que, bueno, es muy accesible a todos y está escrita en un carácter civil. En la siguiente diapositiva, vemos una imagen, vamos encaminándonos más a la procedencia relacionada con el espolio nazi. Esta imagen en blanco y negro muestra cómo las tropas estadounidenses encuentran arte y objetos saqueados por los nazis en una iglesia bávara al final de la Segunda Guerra Mundial. Está tomada del archivo de los Estados Unidos. Hay algo que, desde hace unos años, en 1998, ha cambiado la manera de ver la procedencia y los objetos. Y eso fue la conferencia de Washington sobre el arte confiscado a los nazis. En 1998, 44 naciones se comprometen a encontrar soluciones justas y equitativas para las obras de arte que aún han sido devueltas a las víctimas de los nazis. Esto también generó una oleada de literatura al respecto y una nueva visión sobre esta materia. En la siguiente diapositiva, antes de seguir, por estos dos rateros, me gustaría que tuviéramos un breve contexto histórico que nos permita situarnos un poquito más antes de entrar a hablar de los objetos. En 1935, los nazis toman el poder en Alemania. Rápidamente incrementan leyes diseñadas para excluir brutalmente a los judíos de la sociedad y de la economía. Cuatro años después, en 1937, desgraciadamente se lleva a cabo la exposición de arte degenerada en Múnich. Los nazis confiscaron más de 16.000 obras de arte consideradas subversivas para el Estado racial nazi. Entre los años 30 y 40, la persecución sistemática del pueblo judío y la promoción ilegal de sus propiedades, objetos de valor, librería, palacios y bienes, tuvo como consecuencia la pérdida de colecciones que ya es muy difícil volver a recuperar en su totalidad, como un tesoro, como un mundo. A la derecha de esta diapositiva está lo que se conoce como el Anker de Tretion, que es el inventario nazi de arte degenerado. Curiosamente, hay una versión del inventario en el Museo Historia de Álvaro, es una de las pocas copias que han sobrevivido y es accesible de manera online. Si alguien quiere verlo, puede hacerlo a través de la página web. La única particularidad es que está redactado en una clave casi típica y es muy difícil descubriñar los lugares, las fechas y las piezas, pero como testimonio de lo que ocurrió, es un documento altamente agitioso. Pues esto fue lo que ocurrió en este periodo para que ahora tengamos que recurrir a las investigaciones sobre la procedencia de estos objetos. Por datos pinceladas más, antes de continuar, en el año 79 también hubo una quema de 5.000 obras de arte degeneradas en Berlín. Y entre el 41 y el 45 hay un proceso también de recuperación por parte de los monumentos, que luego detallaré y hablaré más con mayor delicadeza, pero que hay una figura de Julian Albert, un conservador que formó parte de esta división. Después de haber centrado un poco las bases de lo que ocurrió en Alemania y en Austria y en todos estos territorios, quiero enfocarme hacia las artes decorativas. Y he dado un poco la respuesta de por qué se eligió el título para la conferencia, pero por qué se eligen las colecciones Gilbert y Exusio. Son dos colecciones muy diferentes, pero en el mismo lapso de tiempo, en 2019, se pusieron en marcha dos exposiciones, una en Londres y otra en Viena, con artes decorativas de estas dos colecciones. Y esto es la constatación de un nuevo tipo de exposiciones que toman en cuenta las historias del dolor y las historias del saqueo de arte Nancy. También quiero puntualizar que aunque algunos de estos objetos fueron arrebatados de las manos de las familias, algunos después, posteriormente, fueron restituidos y volvieron al comercio del arte de una manera legítima. Así que luego veremos cada uno de los casos de una manera, los vamos a analizar de una manera individual y vamos a poder disfrutar de unos objetos, como ya les digo, que muchos de ellos no se van a volver a repetir, porque las técnicas con las que se produjeron están extintas, incluso algunos de los materiales. El grueso de esta charla, de esta conferencia, se centrará en torno a la colección de los Bilders, que está localizada en el Museo Victoria en Álvaro de Londres y la que vamos a hablar, y al final de esta charla, clara de los Efoclusi, que seguro que son mucho más populares, pero el libro de Funderal, La Libre, con los ojos de Ambar. Estas dos colecciones permiten la visibilización del expolio y también hablar de esta nueva tendencia a no tener miedo a hablar de la procedencia, porque hay algunos países también que presentan mayores dificultades legales sobre los objetos o las pinturas y dan un poco de miedo de reparo a cara a la luz. Pero como dice Jacques Schnacher, el conservador de Victoria de la Adverte, no hay que tener miedo. Estos dos señores son Rosalind y Arthur. Son una pareja que formaron una de las grandes colecciones de arte decorativo del mundo, incluyendo plata, mosaicos, miniaturas de retratos esmaltados y cajas de oro. Arthur donó la colección a la nación británica en 1996. Inicialmente se exhibió en Somerset House y luego, a partir de 2008, ocupó una fascinante galería en Victoria en Álvaro, donde, bueno, actualmente se lleva a cabo la muestra literalmente debido a la pandemia no es accesible, pero ha estado abierto algunos meses. Antes de seguir, quiero decir que la familia Gilbert fueron hijos de inmigrantes judíos de Europa del Este y eran muy conscientes de los crímenes nazis. Pero como muchos otros coleccionistas, no hicieron demasiadas preguntas profundas sobre la procedencia de las obras maestras que estaban adquiriendo. Y eso era lo normal y lo habitual en este periodo. En la siguiente diapositiva vemos a la familia de Rosalind y Arthur en esos años jóvenes y a la derecha ellos se dedicaron al Imperio Textil. Ahí hicieron dinero para luego poder proceder a comprar una de las colecciones más importantes de arte de su creatividad. Las vitrinas que van a ver son una pequeña muestra de la colección general que recomiendo a todo el mundo que en el momento en el que puedan ver a Londres. Merecen dedicarles al menos unas horas porque ya les digo, única y especial. Y cuando adquirieron estas piezas, el mercado del arte estaba en pleno apogeo, en pleno auge. Y los vendedores, las salas de subastas, solían proporcionar información sobre la ilustre procedencia real, la ilustrecrática, lo que les decía al inicio, a veces para aumentar un poco prácticamente el valor de las piezas. Pero las lagunas en la historia de la propiedad no se veían ni siquiera como un problema o como una preocupación. Hoy en día sí que buscamos descubrir mucho más. La colección comienza, yo les digo, a Juan Barce en 1960. Esta es una de mis fotos favoritas y a una dos momentos históricos muy importantes. A la izquierda, Joel F. Hayward, conservador de Victoria and Albert y ex Monument Men. Y a la derecha, J. Schmecher y actual conservador de procedencia de la colección Hilbert. ¿Cómo están conectados estos dos hombres, estas dos personas? Aparte de que el museo siempre ha estado ligado a este periodo entre el 1933 y el 1945, donde los judíos de Alemania y Europa, ocupados por los nazis, que les quitaron sistemáticamente sus posiciones. Bueno, pues, antes de convertirse en el especialista de trata de Victoria and Albert en 1946, John F. Hayward fue miembro de una unidad conocida como los Monument Men. Bueno, para quien no los conozca, aunque seguramente muchas personas han visto la más reciente película, este fue un grupo de soldados amateurs, no tenían ninguna formación, instrucción en el campo, que tuvo la misión de recuperar obras de artes saqueadas por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial y recuperaron más de 5 billones de piezas de artistas como Miguel Ángel, Botticelli, Vermeer o Rembrandt. La misión se reunió a 350 integrantes de 13 nacionalidades distintas. Hayward era responsable de coordinar el retorno de las bibliotecas judías confiscadas por los nazis para la Furchschule, su centro de investigación ideológica y de educación. Después volvió a Victoria and Albert a desarrollar su labor, pero no se completó la tarea de investigar más en profundidad a lo largo de los años la procedencia de las piezas, pero ¿por qué esta era la tendencia en los museos? Hasta la llegada en 2018 de Jack Schumacher, la figura que ven a la derecha, no se había valorado esta opción. Jack Schumacher es el primer conservador de procedencia del Reino Unido. Desde 2018 ha identificado la procedencia y el recorrido de 80 objetos durante estos dos años. Y de esos 80 han escogido ocho piezas para llegar a cabo la muestra de la que vamos a entrar a hablar ahora y la que vamos a disfrutar la visión de los objetos y de sus historias. Por muy impresionantes que están los objetos que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Algunos de estos ocultan unas historias perturbadoras y en muchos casos llenos de dolor. Pero como Schumacher dice, no hay que tener miedo a contar estas historias. Vamos a comenzar ya. Y el primer objeto que vamos a ver es una caja de rapé. Estas pequeñas cajas eran auténticos tesoros. Solían estar exhibidas en el interior de las cajas. Como en pequeños grupos se utilizaban para guardar tabaco, simplemente como objetos decorativos y son piezas fallosísimas. Esta colorida caja está decorada con numerosas piedras duras. Con ágata, apislazuli, jornalina, piedra de sangre y turquesa. Aunque la caja fue probablemente fabricada en 13, alrededor de 1780. La miniatura que ven en la parte superior puede haber sido pintada hasta cinco años antes. Probablemente por Nicolás Pazal. En la siguiente diapositiva se ve una imagen lateral de esta pieza en oro. Y en la última diapositiva ven una imagen de la parte inferior. A veces las piezas están muy trabajadas en la parte inferior porque cuando alguien venía se mostraban en todas sus visiones. Son pequeñas piezas. En la siguiente diapositiva aparece el propietario antes que llegara la cuestión Gilbert. Que es Eugene Goodman. Eugene Goodman. En la fotografía de la izquierda. Y he incluido este retrato de Max Lieberman. Porque a lo largo de la redacción de esta charla me di cuenta de que varios de los propietarios de las piezas expoliadas habían sido retratados por Lieberman. Que es un impresionista alemán. Si alguien tiene interés puede ver algunas de sus obras en el Museo Matriño, dicen por niñez. Quiere decir que no solamente estos coleccionistas estuvieron en contacto en su momento. Eugene Goodman, a la izquierda y a la derecha, en fotografía y en pintura, fundó el banco de Bredder y construyó una colección de tesoros de oro y plata catalogados en 1912. Tras su muerte en 1925, la mayor parte de su colección fue para su hijo, Friedrich, que vivía con su esposa Luis en los Países Bajos. A partir de 1940, los marchantes de Alpenazi rompieron repentinamente la casa de Lieberman. En 1942, obligaron a Friedrich a enviar la colección de su padre a Mielek. En 1943, Friedrich y su esposa Luis fueron aportados al veto de la derecha y justa y fueron asesinados. Aparte del catálogo de 1912, nueve registros de esta caja de rapi, hasta que ya apareció en el mercado del arte de 1973. He querido incluir esta fotografía de Simon Goodman, porque es el descendiente directo, es el nieto de Eugene Goodman, y posado muy orgulloso con la foto de su bisabuela. La incluye porque recientemente Goodman, que continúa en la saga de recuperar la colección completa de su familia, ha encontrado un beba perteneciente a Eugene en Estados Unidos. Vamos a continuar y seguimos con otra caja de rapi, estilo 2016. Es una de mis favoritas, es una pieza de oro macizo. Bueno, fue producida en París a finales del siglo XVIII por el artista Jus de Petien Drachich, que fue uno de los más prolíficos de todos los fabricantes franceses de cajas de oro. Su taller, su atelier estaba en la Rue du Grand Montréal, en París, y los materiales que están viendo es oro esmaltado, torneado a máquina, y engasado con diamantes en tarila rosa. El esmalte en rojo traslúcido está adherido sobre un fondo torneado a máquina. Las inscripciones de arriba, la ML, son probablemente una adición posterior, porque no están exactamente ligadas al estilo inicial del diseño de la pieza. Como muchas otras cajas de Jus de Petien Drachich, esta pieza está numerada, pero todavía no se conoce el significado de estos números, ya que no parece estar relacionados con la fecha de fábrica. La caja perteneció, antes de entrar en la Gilbert's Correction, de manera legítima, a Maximilian von Paul Smith Rothschild. Vamos a ver que a lo largo de esta conferencia, en muchas ocasiones, los apellidos Paul Smith y Rothschild se van a repetir. En este caso, Maximilian fue un exitoso banquero que se casó con la administración bancaria Rothschild y fue uno de los individuos más ricos del imperio alemán. En noviembre de 1938, desafortunadamente, el alcalde de Napoli a Frankfurt le obligó a vender toda su colección de arte a los museos de la ciudad. Después de la guerra, el nieto Maximilian, que sirvió en el ejército americano, exigió la restitución de la colección. Gracias a los registros del archivo del Museo de Artes Aplicadas de la ciudad de Frankfurt, sabemos que esta caja de rapé, afortunadamente, fue devuelta a la familia en 1949. La siguiente diapositiva que hemos encontrado recientemente, se muestran los objetos de arte remedios por Maximilian, en su residencia palacía de Frankfurt. Y la foto fue tomada poco después de la venta a Portoso. Esta es la manera en la que los coleccionistas de la época exhibían dentro de sus palacios, a modo de museo, las piezas que iban se coleccionando. Así que es un testimonio documental excepcional de estas colecciones y de estas historias. La siguiente pieza, la siguiente caja de rapé, no debería decirlo, pero es sin duda mi favorita. Es una pieza singular y es una pieza única fabricada en 13, en torno a 1755, de la que se desconoce el artista. Es cuarzo blanco y púrpura tallado, rubíes, oro y diamantes. Es una caja de rapé y la talla en forma de beca, es cuarzo blanco con los ojos de rubí. Y está yaciendo sobre una especie de campo de cuarzo púrpura. En la siguiente diapositiva se ve como el campo es traslúcido, así que parece que esta oveja estuviera levitando sobre una especie de nube. Si continuamos, veremos que la parte de abajo, la base de la caja, está tallada en pie y se muestra una azora y oveja en un paisaje de fantasía. Sajon y Andrés, en el lugar de producción de esta caja era de recas minerales y fibras duras, entonces de lugar a un florecimiento de trabajo rápida, de piedras pulidas. Es una pieza, ya les digo, absolutamente única y excepcional, que perteneció a Alphonse von Rothschild. Alphonse von Rothschild, como vemos en esta diapositiva, formaba parte de la rama vienesa de la dinastía de los Rothschild. Hay miles de ramas, una rama británica, una vienesa, una rama francesa. La riqueza de su familia permitió que Alphonse llevara una vida dedicada a la literatura clásica y a las artes. Cuando los nazis invadieron Viena en 1978, Alphonse viajaba ya al extranjero, pero los palacios, los vienes y las colecciones de arte de los Rothschild fueron confiscados. Es muy curioso, pero el periodista americano William Sider observó y lo replicó así en un artículo de la época, cómo los oficiales nazis, cómo vio a los oficiales nazis saliendo de la casa de los Rothschild, amontonando su botín en los camiones que les esperaban. El botín fue llevado a un punto de recolección donde fue dividido y después de la guerra, esta caja de rapé, fue restituida a la viuda de Alphonse von Rothschild. Continuamos y dejamos de lado las cajas de rapé y entrar en el terreno de la miniatura. Aunque les parezca una sutidez, las técnicas con las que se producía esta medalla ya no se producen, ya no hay artistas que vengan ayeres que las lleven al cabo. Esta es una medalla de 1645, llevada a cabo por Rothschild. Es un retrato y el artista probablemente aprendió a pintar con esmalte en París una década antes. Los esmaltes pintados se hacían cociendo vidrio, finalmente molido, que había sido coloreado con óxidos metálicos sobre una base también en metal, normalmente oro. Los colores tenían que ser aplicados y cocidos en varias etapas, según la temperatura de cocción requerida por cada color. Es decir, que los colores se van montando en capas o en extractos, como hay que decir a los procesores del efecto de la hazaña. Se necesita una previsión increíble para que el retrato en esmalte tuviera éxito, ya que cada cocción se llevaba a riesgos de grietas y burbujas que podían arruinar todo este esfuerzo. Antes de que esto fuera escribido por los Gilbert, en algún punto formó parte de la colección de Adolf Lees, que falleció en 1938, junto a la primera fábrica de edulcorantes artificiales del mundo. A pesar de que sus padres judíos se habían convertido al protestantismo, una carta anónima en 1937 lo denunció a él y a su esposa Clara Enén como judío. Fue expulsado de su propia compañía y su colección, muy faromosa y valiosa de artes decorativas europeas, fue vendida en una subasta en 1929. Otra miniatura que compraron los Gilbert es esta, creada en 1791 por Karl Karl Harzer. Es un retrato ovalado en miniatura del hombre con el pelo empolvado y una saqueta azul sobre un fondo de cielo. La miniatura está esmatada sobre el cubre y el marco es un colorante de oro de dos colores. En el siglo XVI se habían hecho placas de retratos en los talleres desmatados del Mouches, en el centro de Francia. La representación de esta figura con una saqueta azul y el pelo empolvado es típica de la obra posterior del artista Karl Karl Harzer. El uso del cielo como fondo está dibujado a partir de miniaturas inglesas. Formó parte de la colección de Víctor Zuckerkamp que falleció en 1927 pero que le heredaron sus descendientes. A la izquierda Víctor en fotografía y a la derecha retratado, como les decía, por Max Lieberman, es impresionista alemán. Este grabado ha salido recientemente a subasta a manos de la casa Söder. Víctor Zuckerkamp era un industrial austríaco que coleccionaba principalmente arte europeo del siglo XIX. Pero ya les digo que todos estos coleccionistas alemanes también estuvieron relacionados con la pomada artística. Y él fue el gran mecenas de Gustav Kienter. El interés de Víctor no estuvo restringido ni limitado a la pintura porque también fue mecenas del famoso arquitecto y diseñador Josef Hoffman, al que le encargó que completara el primer sanatorio de Furkentorf y luego el palacio de Söder. En Roselas Hoffman, además, el arquitecto estaba muy a favor y muy en conexión con la idea de que el mobiliario interior y las piezas de arte decorativo podían tener el mismo mérito artístico que la pintura o la escultura. Después de la muerte de Zuckerkamp en 1927, parte de su colección fue vendida en una subasta en Viena, como la miniatura que hemos visto anteriormente, y fue parar a un computador desconocido y el resto de piezas fue entregado a la familia, incluyendo a su hermana Amalie. En 1941, ella y su hija Matilde fueron deportadas al gueto de Lodge, donde fueron desafortunadamente asesinadas. La colección de arte de Amalie, incluyendo las pinturas que había heredado de Víctor, fue confiscada por la fiesta. Este vaso es la pieza más antigua que vamos a ver en esta charla, en esta conferencia. Es una producción que se llevó a cabo en Nuremberg en torno a 1630, perdón, entre 1603 y 1609 por Hans Kellner. Estamos hablando de principios del siglo XIX y tiene un nombre determinado. Disculpen mi alemán, no habla alemán en tratar de pronunciarlo de la mejor manera que puedo. Es una especie de vaso apilable. Se hacían en conjuntos y un número notable grande de plata lujosa, como esta con la almarca del orfebre de Nuremberg, Hans Kellner, sobrevive todavía, vive lugar en las antiguas colecciones palatinas de los Píncipes. Este vaso apilable, porque tiene estas dimensiones y la particularidad de un tallo corto para que pudieran ser apilados y que el vaso superior tuviera una tapa que concluía la pila. Este vaso está decorado con el escudo de armas de la familia Lofelholt von Goldberg y Tietzinger y posiblemente formó parte de un conjunto creado para un matrimonio entre las dos familias. Esto formó parte de la colección de Alfred Brindheim, que falleció en 1941, cuya familia hizo una fortuna durante el auge del ferrocarril en el siglo XIX. También fue profesor de matemáticas y, si no me equivoco, en las redes de Farad, dedicó un capítulo a la vida y obra del matemático Brindheim, que fue muy famoso por su colección de plata, oro y cerámica. Los nazis confiscaron sus objetos de metales preciosos y los dieron al Museo Nacional de Baviera, en Mimic. En 1933, los Brindheim se vieron obligados a vender su casa. En la siguiente diapositiva vemos un interior del lugar donde Brindheim tenía la colección, donde este vaso estaría exhibido o incluso utilizado. Desafortunadamente, el edificio fue derruido y en su lugar se dirigió un edificio del partido nazi. En mayo de 1945, las tropas americanas tomaron este edificio y lo convirtieron en un punto de recolección de arte saqueado, con lo cual, al menos hubo una restitución emocional sobre el inmueble. Y recuperaron la colección de plata y oro de Trindheim y se la devolvieron a sus familias, que es un caso de, a pesar de haber perdido el palacio de la colección, de una restitución exitosa. La siguiente diapositiva es la pieza de mayor formato de la exposición. Son unas puertas que deben de tener en torno a unos 2 metros, 2,5 metros de alto. Es una pieza bastante singular. Están producidas en Kiev, en 1764, se desconocen el artista. Y en las siguientes diapositivas se puede ver el trabajo de las puertas de los rosquetones. Es un trabajo de su hebrería ilustrado y fueron hechas para una iglesia ortodoxa en un monasterio de Kiev. Tradicionalmente se dice que fueron dadas a los monjes por Catalina la Grande. Aquí hay una doble procedencia. Aquí hay dos historias de procedencia. Normalmente las puertas de las iglesias ortodoxas eran de madera puntada y dorada, con lo cual esto es un gran regalo, una gran ofrenda. Y se encontraban en el centro del iconostacio, que es la pared de iconos. Separan de este modo la nave del santuario y forman el punto focal de la iglesia. Los paneles en relieve representan, en el sentido de las agujas del reloj, desde arriba a la izquierda, la anuncia del nacimiento de Cristo, su entrada central en Jerusalén y los cuatro evangelistas. Catalina II visitó el monasterio de Tercerla, como plan de pieza en la década de 1740. Y antes de entrar en la colección Gilbert, el propietario de Hittimum en algún momento, fue Julius Ford Goldsmith. Como ven, vuelve a repetirse el apellido de Goldsmith. Los Goldsmith era una dinercial comerciante de hace días. Cozaban de una excelente reputación internacional e incluso habían contado para la familia imperial rusa entre sus clientes. Ahí hay una doble conexión, por eso a lo mejor se sintieron interesados en la adquisición de estas puertas. Desde 1937, como parte de una campaña más amplia para eliminar a los judíos del comercio del arte y la Cámara de Cultura del Reich, dio a los directores de la compañía, Julius y Arthur Goldsmith, dos meses de preaviso para que abandonaran sus circunsales de Frankfurt en Barlín. Para entonces, se habían dejado a la Alemania en Ángel, Julius en Ángel, de donde se vendieron estas puertas. De manera legítima, Arthur emiloró a Francia. Por último, el último objeto del que vamos a hablar, de esta muestra de Francis Giffey, llevada a cabo en la colección de Ángel, es este reloj quedado por Elias Craig Maillard. Es un reloj muy particular, por eso es un reloj pensado no para alguien que colecciona artes decorativas, sino por su complejidad, por alguien que está enfocado totalmente a la colección de reloj. Es un reloj de mesa, está ensamblado, es plata, ébano y marfil. Y de forma arquitectónica está elaborado entre secciones, es muy complejo. La base, textilina y el piso superior, como ven, tiene toda una elaboración de figuras en plata. Ahí también hay algún matiz religioso, como esta especie, limitación de un santuario, donde puede verse la figura de un telescopio o de la acera. En algún momento, este reloj perteneció a Nathan Ruben Sánchez, que era un exitoso relojero judío de Frankfurt. Ya les digo, no es habitual que este tipo de piezas sean coleccionadas por gente interesada en las artes decorativas. Junto con su negocio de relojería, construyó una colección enciclopédica de relojes. Su objeto de colección en los relojes. No sabemos qué pasó con este reloj después de su muerte, y en los años anteriores a su reacquisición en 1979, cuando vuelve a aparecer en el mercado del arte. Insustidumbre, de algún modo, es alarmante debido a la magnitud de la persecución experimentada por su familia, Friedrich y Clara Sánchez, que dirigían un próspero negocio también de relojes en Francia, y fueron llevados a la siebra por los nazis. En 1938 huyeron a Francia, donde escaparon por poco de la deportación y se vivieron a la guerra escondidos. Con ese reloj llegamos al fin de los objetos de la colección Gilbert y entramos en un universo completamente diferente que es el universo de la familia Flussie. La colección Gilbert es una colección comprada de manera legítima, con procedencia de coleccionistas. Estudios, pero aquí lo que vamos a hablar es de la recopilación para una muestra de una de las colecciones más importantes de Europa en el siglo XIX y en el cartel de esta exposición, que se llevó casualmente a la par en Viena que la exposición de Londres. Tenemos a la pequeña libre corojo de antes, de Flussie's Travel in Time. El Museo Judía de Viena, de acuerdo con esta exposición, la historia de los de Flussie, que era una de las familias más ricas de la Europa, como ya le digo hasta la llegada de Gilder. Voy a hablar de las artes decorativas, pero tuvieron en su poder Renoir, aunque para mí la joya de las exposiciones, la Diminuta Libre de Masukiro Netsuke. Como se conoce en japonés es tan delicada en estatuillas, que tiene los ojos de ámbar, como el libro. Vemos en la siguiente página, en la siguiente diapositiva, como cuenta en el libro, que si alguien lo ha oído, recomiendo porque es una fiesta artística en sí mismo. Cuenta que en la libre que sus antepasados, el coleccionista antico de arte, Charles Flussie, fue quien en torno a 1870 adquirió la libre y el resto de los 157 Metsuke, que pudo verse en el Museo Judío de la capital austriaca. Se sabe por el poeta francés Jules Lafourche, secretario personal de Flussie en París, que las figuras compartían espacio en su casa de la Rue de Mousseau con sus cuadros de Renoir, Manet, Degas y Pizarro. Me gustaría decir que los objetos no pueden ser disociados de los internos que ocupan. Por eso me gusta antes mostrarles la mesa donde existirían y todo esto siempre es un poco... Hay que también hablar de la transposición de los objetos porque luego fuera de contexto pierden parte de la connotación. Y de eso quiero hablar. No se puede disociar la libre de los Renoir, Manet, Degas y los Pizarro con los que convivió en París. Porque esta mezcla, aunque pueda parecer estaño, si volvemos atrás, hay que tener en cuenta la influencia que el arte japonés ejerció sobre los pintores impresionistas, de quien chaste por sí fue mecenas. De hecho, Paul Gauguin también coleccionaba este tipo de miniaturas inventadas por los japoneses del siglo XVII como pasadores de los cinturones que sostenían las carteras con los que solucionaron la ausencia de bolsillos en sus kimonos. En esta pequeña fotografía se puede ver como en la exposición de Viena, las 257 estatuillas, figurillas, estaban en el grupo. Y ahí hay una pequeña muestra de la libre y el texto al resto de la tierra. Desafortunadamente, Charles de Soucy también surgió la persecución en el periodo francés y perdió el favor que tenía en la pomada paesina. De hecho, incluso fue rechazado por alguno de los pintores de los que fue mecenas. Volvemos a la siguiente diapositiva, porque de la Rue Mongeau, con este retrato de Charles, que creo que estaba hecho por Renoir, la colección pasó en 1899 al Palais de Soucy, en Viena, donde ven a la derecha, palacio imponente de la Rince, con Víctor de Soucy, pequeña fotografía a la derecha. En 1899 ya estamos terminando. Charles se lo regaló a su primo Víctor para su boda. La colección fue guardada en una vitrina de los dormitorios de la mujer de Víctor, Amy, en el Palais de Soucy, que es un ponente palacio del estilo renocentista. Era la residencia para la rama de la familia que se había asentado en Viena. Y en allí las figuras japonesas quedaron a algo durante casi 30 años, y la abuela de Edmund de Waal, el actor del libro, cuenta que solían jugar con ellas. Tras la anexión de Austria al III Reich en 1938, Víctor y uno de sus hijos fueron arrestados por la cifrapo, y a cambio de no ser enviados al campo de constitución de Dachau, Víctor se vio entonces obligado a respaldar la propiedad de su palacio al nuevo gobierno nazi. También perdió su banco, su biblioteca, su colección de arte. Afortunadamente, los nechuques sobrevivieron gracias a una ansiada de la familia, Ana, que tuvo el valor de guardarlos en un bolsillo de su hoja de trabajo y esconderlos hasta terminada la guerra. Elisabeth Frucci, la hija mayor de Víctor, la abuela de Edmund de Waal, se reunió con ella en Viena y pudo devolvérselo. Desde ahí, los nechuques siguieron viajando en el tiempo. Y quiero terminar esta charla con una frase de Edmund de Waal, que me parece muy francés y profética, y muy poética. Quiero saber qué relación hay entre el objeto de madera que hago, probar entre los dedos y los sitios en donde he estado. Quiero alcanzar el fondo y girarlo y sentir que la puerta se abre. Quiero saber entrar en todas las habitaciones donde este objeto haya vivido, sentir el volumen del espacio, saber qué cuadros había en las paredes, cómo caía la luz de las ventanas. Muchas gracias a todos. En la siguiente fotografía, están mis expresos agradecimientos, como sabe, Cristian Albert, a la colección Gilbert y de Tachemacher, que ha sido tremendamente generoso con su conocimiento y con su tiempo para nosotros. Y bueno, espero que hayan disfrutado. Y si alguien tiene preguntas, estaré encantada de responder. Muchas gracias, Alma, ha sido extremadamente interesante y fascinante. Gracias. También, al mismo tiempo, de poder disfrutar de tus conocimientos de arte y de todos los materiales, me ha parecido muy interesante también cómo nos has descrito cada objeto. Creo que tenemos algunas preguntas del público. Así es. Enhorabuena, Alba, en primer lugar, porque la verdad yo creo que todos los que estábamos conectados nos hemos dado cuenta de lo interesante de todos los contenidos que has aportado y fruto de ello son las preguntas que tenemos para ti. María y Miguel nos hace dos preguntas concretas sobre piezas que hemos podido ver durante tu conferencia. En primer lugar, nos pregunta si podemos ver en España obras de arte recuperadas de ese expolio nazi del que nos has hablado y también nos hace una pregunta más concretamente acerca de la famosa liebre, ¿no? ¿Si esa liebre se puede ver actualmente en el Museo Judío de Viena? Y si no es así, ¿dónde exactamente se puede ver? Estas son las preguntas de María y Miguel y ahora continuamos con alguna más. Vale. La primera pregunta en torno a las artes... Yo, sobre todo, mi campo de trabajo son las artes decorativas. No hay mucha conciencia todavía en el discurso expositivo sobre este tipo de piezas. Yo no conozco, a lo mejor lo hay, pero yo no lo conozco en nuestro país, en un espacio enfocado en las artes decorativas que muestren las piezas en las dos direcciones, en torno al objeto y en torno a la procedencia, a la familia y a todas las historias, bueno, de dolor y dolorosas, pero también fascinantes que hay en esto. Yo no lo conozco. En cuanto a la liebre, sé que la exposición de los de Fusi va a estar de gira. Lo que pasa es que la pandemia ha dejado en stand-by los grandes proyectos de los grandes museos. Yo sabía y sé que después de ir a Viena iba a girar a Londres, pero desconozco ahora mismo cuál es el punto en el que se encuentra. Lo que sí que he leído, lo he leído en prensa y en la página de Mundeval, y es que no sé si lo ha hecho o no, pero había alguna parte de los mechukes, porque Mundeval es muy activo en cuanto también a la reparación de patrimonio, que quería sacar a subasta para ayudar a algunas familias que hubieran estado en la misma situación que la suya. Y en Mundeval, quiero también dejarlo claro, es muy activo en el soporte de la Gilbert Collection. De hecho, es trastis y está muy, muy involucrado en todas las, no solamente las suyas, sino con el resto de colecciones, con la particularidad de haber estado sometidas al expolio o al saqueo. Muchas gracias. Bueno, te aprovecho para trasladar la enhorabuena de José Sevilla, David Piorno, Manuela de Gaspar y Ona, Concepción Cortés, en fin. Te animo a que eches un vistazo al chat. Pero tenemos alguna otra pregunta. Varios de los objetos que nos has mostrado eran de un tamaño muy pequeño, ¿no? Nos lo has dicho con detalles muy específicos. ¿Cómo se podía averiguar la propiedad o demostrar la propiedad de esas obras después de la Segunda Guerra Mundial? Es decir, ¿cómo se pudo, digamos, hacer ese seguimiento de procedencia? Primero, va a sonar, gracias, pero muchas veces es necesario hablar alemán, porque los archivos principalmente son alemanes. Segundo, no había tal conciencia, porque ya digo que incluso el monumento de Victoria and Albert, no había tal conciencia en el discurso expositivo de los grandes museos fuera de la zona sensible. Y, bueno, también tenemos que pensar que hubo muchos archivos que se quemaron. Así que hay algo que ayudó la digitalización de los archivos y esto permite trabajar de una manera mucho más rápida. De hecho, yo creo que esto ha sido un gran empuje para la investigación de procedencia en los últimos años y, sin duda, la conferencia del 98, la conferencia que se llevó a cabo en los Estados Unidos. Y luego los museos están uniendo alianzas y están teniendo puentes los unos y los otros con sus recursos, con las librerías, con los archivos y compartiendo conocimiento, porque es la única manera de poder un poco dar visibilidad a estas personas. Jéssica, que creo que también tenía una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta, Alba. No sé si a lo largo de tu conferencia había un hombre, Julius, no sé cómo se llamaba, que murió en el 63, creo. Y de ese punto dijiste que vendió su obra. No sé si lo he entendido bien. Bueno, el hecho es que hay también muchas obras dentro de la historia del Holocausto. También se sabe que muchos judíos se vieron obligados a vender sus obras mal vendidas. No, no. Es que era la condición. Es un eufemismo que se vieron obligados. Exactamente. Entonces quería que, si nos puedes explicar un poquito cómo se trata esos casos, cuando se vendieron dentro de las convenciones ahora de Washington o después de la guerra, cómo se tratan esos casos que fueron vendidos, que en realidad fueron una forma forzosa por las circunstancias. No, no. Se vieron forzados. Y además, no solamente las colecciones, sino muchas veces los palacios. Es decir, y muchas veces, por ejemplo, la condición era bien, usted va a vender el palacio a condición de no ir a un campo. Eso era la manera de vender. Luego sí que hay otras ventas después de la restitución. A veces la colección se ha podido restituir y luego la familia ha podido ya venderla y producirla de nuevo de manera legítima. Durante el periodo nazi, yo creo que las grandes fortunas y los grandes coleccionistas sí o sí, o fueron expropiados, o fueron saqueados, o fueron forzados. Es que hay millones de casos. El caso de los que son los misiles del tramundo, hay un artículo fascinante sobre Moses y la familia en París. Yo no conozco a ninguna familia de coleccionistas, sobre todo en relación a las artes decorativas, que no hubieran surgido en ese periodo. Además, todos estaban en el mismo círculo. Por ejemplo, yo he encontrado un montón de colecciones mientras estaba escribiendo como los retratados por Lieberman. Es decir, no solamente coleccionaban artes decorativas, sino que eran retratados por los mismos pintores. Hay una sinergia entre todos ellos, ¿no? Yo sé si te he contestado bien, ¿no? Sí, no. La pregunta es cómo se tratan esos casos dentro de la Convención de Washington o del Acuerdo de Washington. Yo tengo entendido, no sé si lo he entendido bien, que todas esas ventas se consideran a priori como nulas, o sea, como que sean anuladas para volver a retomar las negociaciones. Vamos. Sí, absolutamente. Lo que pasa es que luego cada uno de los casos se trata de una manera aislada, dependiendo del país en el que esté la pieza. Porque ahí entra, y yo en los temas legales no soy una experta, pero son temas sensibles porque luego ya la jurisprudencia de cada país, en el caso del legal encontrado por el nieto de Tudman, y esas cuestiones, o los pizarros famosos, que son a lo mejor lo que la gente puede haber visto en los periódicos o en noticias. La parte legislativa, ya lo reconozco, que no la domino tanto, y es una parte sensible, porque cada país se aplica de una manera diferente. Desde luego, Washington sentó unas bases y abrió un camino, y el camino es claro, porque además, a partir de ahí, hay dos libros, que yo tengo por aquí los títulos, o si alguien quiere escribirme luego por privado, que son interesantísimos en relación a esto, y bueno, uno de ellos es The Rape of Europe, de Nicolás, y el otro es The Lost Museum, de Héctor Feliciano, son dos títulos del 94 y del 97, en torno a este tema, y bueno, sin duda es el inicio del camino. Si te parece, Alba, vamos después a compartir esos títulos que nos has dado en el chat, para que la gente pueda tomar nota más directamente, pero tenemos todavía más preguntas. Hay una pregunta de Concepción Cortés, que desde mi punto de vista creo que es realmente interesante, que dice, ¿qué crees que nos dicen algunas de estas piezas sobre sus coleccionistas? ¿Por qué las escogieron? La historia del coleccionismo es, al margen, una de las historias más fascinantes de la historia del arte, y la pieza habla más del coleccionista muchas veces que el coleccionista de la pieza. Y los intereses particulares de cada una de las personas, pues son casi un... pues una... no lo sé cómo decirlo... un manifiesto del interés de cada uno de ellos. Los Gilbert, por ejemplo, son los coleccionistas de la belleza, de la belleza por la belleza. No existe yo creo que nada que haya sido concebido o pensado más allá de la funcionalidad que estos objetos ornamentales. Los Gilbert, además, se enriquecieron gracias a la producción textil, todo está ligado. Otros coleccionistas, por ejemplo, en el caso de los Trinkheim, estos... los vasos que hemos gustado. Yo creo que estirísticamente están muy conectados con los interiores que hemos gustado. Por eso yo siempre digo que los objetos no se pueden disociar no solamente de los interiores, sino también de los coleccionistas. Y aquí, muchas veces, historias de simple procedencia, como la historia... salto de un objeto a otro, ¿no? Como la historia de la puerta. Las puertas esas grandes de 2,5 que hemos visto que son imponentes. Yo las he visto en el museo que son verdaderamente imponentes. Muy probablemente fueron... fueron regaladas aquí por Catarina la Grande. Ahí hay una historia de procedencia real. Y el coleccionista judío había tenido conexiones con el comercio de este periodo de Rusia. Entonces, en la historia del coleccionismo hay una parte muy emocional. Y a mí es una historia que me fascina. Y además es una disciplina del arte como formación actual del coleccionismo. Cuando preparábamos esta conferencia, sé que Alba nos ha manifestado en varias ocasiones que quería poner en valor la figura del conservador de procedencia. Y parece que ha sido así, que el objetivo está cumplido. De hecho, Manuela de Gaspari nos pregunta. Pensaba que conocía la historia de las obras de arte en general. Pero después de esta charla me parece que no es así. ¿El conservador de procedencia aporta una nueva perspectiva de investigación? Absolutamente, Ina. Gracias a la pregunta. Porque me gusta mucho hacer hincapié sobre esta cuestión. Hay otra cuestión que la gente no sabe de hacer. Es la cuestión económica. Los museos afrontan momentos muy difíciles. Ahora, después de la pandemia más. Y tener un conservador de procedencia es añadir al presupuesto más caro. No, sin hablar de dinero porque el audio lo detesto, pero es importante decirlo. Y creo que muchas veces los pocos conservadores de procedencia que han empezado a formar parte de los cuerpos de museos están pagados por los coleccionistas o alguien vinculado al museo. Es una figura muy joven, muy reciente en España. Yo no conozco ningún caso. Y fuera de las zonas sensibles del antiguo Reino Unido, que está directamente ligado. Ha sido de los primeros países desde 2018. Es una figura capital. Y no solamente para el espolio nazi, sino porque muchas otras piezas, y ahora va a haber una nueva ola por los estudios del colonialismo, van a ser estudiadas desde el punto de vista de la perspectiva. Así que no solamente va a ser arte enfocado desde el punto de vista del escolio nazi, sino vamos a ver una nueva ola de procedencia al punto de vista del colonialismo. Esto lo hablaba con Jacques Schemacher y tenía esta obra que va a haber como una tercera ola en boga al origen de los objetos. Y eso hemos estado optimistas porque también es necesario y no hay que estar muy asustados de destacar estos temas que a veces pueden resultar delicados. Bueno, pues hasta aquí el turno de preguntas. Vamos a despedir ya esta conferencia. Antes de nada, quisiera recordar a todas las personas, a las casi 100 personas que han pasado por esta conferencia, que pueden suscribirse al canal de YouTube del Centro Sefarad Israel para no perderse ninguna de estas novedades, ninguna de todas estas actividades dentro de nuestra programación. En la esquina inferior derecha de este mismo recuadro de pantalla, pues pueden suscribirse y así recibir todas nuestras alertas. Y sin más, por mi parte, agradecerte Alba y Jessica, no sé si quieres decir algo más para terminar esta conferencia. De nada, muchas gracias. Agradecer a Alba de acercarnos a esta parte de la historia del holocausto. Como vemos, es que no quedó ningún aspecto de la vida, del arte, de todo. Bueno, quedó a salvo de lo que fue el crimen perpetrado por los nazis y sus colaboradores. Así que muchas gracias, Alba. No sé si puedo decir algo antes de seguir, ¿no? Sí, por supuesto, puedes despedirte. Quiero dar las gracias, primero a vosotros dos, a Irka y Rael al centro. Gracias a las personas que han estado conectadas. Espero que les haya resultado de interés. Y nada, ha sido un placer y un honor poder compartir esta rata con todos. Gracias. 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 Gracias.